Y muy vali, saluditos a toda mi gente, aquí estamos todos en Tierra Cali, vali, ánimos, saluditos a todos Contentos por ahí mi gente, les vamos a echar un temita que se llama el tren de la tristeza, vali, para todos los tristes, pónganse alegres Y échese un grito con pagallito Botellas y botellas He tomado Pero nunca he podido aliviar mi dolor Pero siento que Cupido me ha condenado A nunca conocer lo que es el amor Mujeres y mujeres he tenido Mujeres y mujeres he tenido Me voy en ese tren de la tristeza Porque aquí no encontré la felicidad Quizás ella conozca mi princesa Y que me hago olvidar Y que me hago olvidar la soledad Y te voy a alcanzar Y te voy a alcanzar chiquitita Me voy en ese tren de la tristeza Me voy en ese tren de la tristeza Y que me hago olvidar Y que me hago olvidar la soledad Mujeres y mujeres he tenido Mujeres y mujeres he tenido